Voy a comprar una pistola con 40 cargadores Para quitarle la vida a todos los hombres traidores Para quitarle la vida a todos los hombres traidores Es que yo la quiero mi amigo, es que yo la amo Es que yo la quiero mi amigo, es que yo la amo Y no puedo ver otro de a su lado Y no puedo ver otro de a su lado Lo digo por ese amigo que es un hombre traicionero Lo digo por ese amigo que es un hombre traicionero Ahora quiere quitarme la mujer que yo más quiero Ahora quiere quitarme la mujer que yo más quiero Es que yo la quiero mi amigo, es que yo la amo Es que yo la quiero mi amigo, es que yo la amo Y no puedo ver otro de a su lado Y no puedo ver otro de a su lado Y si con esa pistola no lo puedo resolver Y si con esa pistola no lo puedo resolver Voy a comprarme un cañón para defender a mi mujer Voy a comprarme un cañón para defender a mi mujer Es que yo la quiero mi amigo, es que yo la amo Es que yo la quiero mi amigo, es que yo la amo Y no puedo ver otro de a su lado Y no puedo ver otro de a su lado Y así llegan los sufrimientos Es que yo la quiero mi amigo, es que yo la amo Es que yo la quiero mi amigo, es que yo la amo Y no puedo ver otro de a su lado Y no puedo ver otro de a su lado Lo digo por ese amigo que es un hombre traicionero Lo digo por ese amigo que es un hombre traicionero Ahora quiere quitarme la mujer que yo más quiero Ahora quiere quitarme la mujer que yo más quiero Es que yo la quiero mi amigo, es que yo la amo Es que yo la quiero mi amigo, es que yo la amo Y no puedo ver otro de a su lado Y no puedo ver otro de a su lado Y si con esa pistola no lo puedo resolver Y si con esa pistola no lo puedo resolver Voy a comprarme un cañón para defender a mi mujer Voy a comprarme un cañón para defender a mi mujer Es que yo la quiero mi amigo, es que yo la amo Es que yo la quiero mi amigo, es que yo la amo Y no puedo ver otro de a su lado Y no puedo ver otro de a su lado Es que yo la quiero mi amigo, es que yo la amo Y no puedo ver otro de a su lado Y no puedo ver otro de a su lado